Una producción que sería de un 20% más con respecto al año pasado y un aumento de la mano de obra española frente a la extranjera que bajará un 15%. Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, tras la Comisión Regional de Flujos Migratorios para las Campañas Agrícolas 2013 en las que han estado presentes representantes del Ministerio de Trabajo, de la Seguridad Social y de Extranjería, sindicatos, asaja y cooperativas agroalimentarias. Labrador ha resaltado que los contratos se mantendrán en torno al pasado año, año que fue récord en cuanto a afiliaciones a la Seguridad Social con 61.600 personas. Y fundamentalmente hemos podido constatar que la vendimia viene bien, viene una vendimia superior en torno a casi el 20% con respecto al año anterior, el año anterior no fue excesivamente bueno, podríamos decir, y un 10% superior a lo que viene siendo la media habitual, lo que son los años habituales, que hay una disminución progresiva de los contratadores de nacionalidad no española, que han pasado de los 10.300 en el año 2011 a 8.900 en el año 2012. Y parece que la tendencia será también ciertamente a una reducción en cuanto a trabajadores no nacionales, pero no por pérdida de trabajo, sino porque estas contrataciones se asumirán fundamentalmente por trabajadores españoles. En cuanto a los contratos para extranjeros, Labrador ha subrayado que como en años anteriores la mayoría corresponderán a nacionalidad rumana, los cuales mantienen la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2013 para la libre circulación de trabajadores y a los cuales se les sigue aplicando el régimen de 2012. En cuanto al alojamiento, el delegado ha resaltado que existe la obligación de proporcionar alojamiento a los contratados, ya sean nacionales o extranjeros. Gracias por ver el video.